¿Qué es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria? En realidad, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria hace su comienzo de actividades el día 20, lunes 20 de marzo. Pero atendiendo a que se desarrollará la Asamblea Universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo, la segunda Asamblea Universitaria dentro de lo que es la gestión del Ingeniero Pisi, se moviliza mucha gente, todos los miembros del Consejo Directivo hacia el Consejo Superior, o sea, hacia la Asamblea, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo allí. Por lo que hemos pasado el acto de apertura de clases, no las clases, sino el acto de apertura para el día 21, martes 21 de marzo. Este acto tiene una connotación especial en cuanto que le hemos hecho algunos aditamentos distintos a lo que es un acto formal de apertura. está acompañado de buenos anuncios para ellos, para la comunidad educativa en general, porque tenemos que ya comenzaría este año la construcción del comedor universitario de nuestra Alta Casa de Estudios. En realidad nosotros tenemos un comedor universitario, que ustedes lo pueden haber apreciado, pero el cual es, el mismo es pequeño y se trabaja en forma un poco precaria. Ante nuestros requerimientos, ante el Consejo Superior y ante las autoridades, el año pasado hemos logrado los fondos, hacia fin de año se nos han adjudicado los fondos para la construcción de este nuevo comedor universitario, que tendría capacidad para 500 personas comiendo en dos turnos. Bien, no es, o sea que comerían, podrían comer los chicos que tienen beca total y también aquellos que no tienen beca, pero comen a un valor de 15 pesos, que realmente es un comedor subsidiado, digamos.